San Luis, el centro de Estados Unidos en su máxima expresión. Para quien no lo conozca bien es la zona de las abuelitas y la tarta de manzana. Pero por debajo es un campo de cultivo de algunas de las bandas más violentas de Estados Unidos. Gangster Disciples, Blood, Six Deuce, Swine, Rolling Sixties, Crepes, 44 Bud, 44 Deuce, JVL, Fort Trey, Tío, hay tantas. Quiero conocer la influencia de convivir con las bandas que han contribuido a que esta ciudad de 350.000 personas se convierta en una de las cinco más violentas de Estados Unidos. BANDAS CRIMINALES DEL MUNDO San Luis Allá abajo está la famosa Ruta 66. Conecta la costa oeste estadounidense con la costa este. Y casi en la mitad está la ciudad de San Luis. Una ciudad de tamaño medio de la mitad oeste estadounidense. En su momento fue un importante puerto del Mississippi y un potente centro neurálgico industrial. Pero en los 90, por la Ruta 66, llegó algo que dio a la ciudad una reputación muy diferente, la cultura de bandas de Los Ángeles. Y en la violencia que conllevó, mucha gente murió o resultó herida. Ahora la ciudad intenta luchar contra ellas. He venido hasta aquí para conocer la guerra que se está librando contra y por las bandas de San Luis. Al arco que domina San Luis, le llaman la Puerta del Oeste. Quiero saber si el oeste es tan salvaje como me han contado. El centro es el distrito financiero. Y tras dejar atrás los prósperos barrios blancos con su obsesión personal por la forma física, entro en la zona norte negra de la ciudad donde las preocupaciones son muy diferentes. Quiero conocer el impacto que tienen las bandas en su comunidad. Y lo primero que me sorprende es la juventud de la gente involucrada en la violencia. Son niños matando niños. La ciudad de la ciudad es tan salvaje. Los detectores de homicidio son muy familiarizados con estos esquinas. Han visitado muchas veces para investigar las disparidades. Los observadores dicen que el 17-year-old Robert Walker fue tirado de punto de vista en la cabeza. Él también es el padre de un 3-month-old baby boy. La tarde del 5 de mayo de 2006, Robert Walker iba camino a su casa desde el colegio en un autobús muy parecido a este. Al acercarse a su parada en la esquina de las avenidas Lillian y Emerson, en el barrio de Walnut Park, Robert y su primo Tom se levantaron para unirse a la pequeña fila de personas que esperaban para bajarse del autobús. La parada está solo a un par de manzanas de la casa de Robert. Allí. Los dos primos habían andado solo unos cuantos metros cuando un grupo de chavales salieron corriendo de detrás de ese edificio y empezaron a disparar. Los primos corrieron. Tom, el mayor, llegó hasta la esquina de ese edificio desde donde escuchó a una chica gritando que había alguien tirado en la calle. Se volvió y vio la silueta de su primo en el suelo. Habían disparado a Robert en la boca, la cabeza, el pecho, la espalda y las piernas. Tom corrió hacia su primo, pero ya estaba muerto. Robert solo tenía 17 años. Otra víctima de la guerra de bandas de San Luis. Estoy en Walnut Park, donde Robert vivió y murió. No es muy común ver por aquí hombres blancos grandes y calvos. Estamos en un gueto de bandas criminales y en sitios así los chavales mueren a una media de uno cada dos semanas. Los grafitis son básicos y escalofriantes. La historia de luchas territoriales y pérdida de vidas. En este caso, la de Robert Walker, alias Short Dog. Con 17 años no era más que un chaval. Me dijeron que había dejado una novia joven y un bebé. ¿Cómo conociste a Robert? Le conocí en agosto. Iba andando con mi hermana y su novio. Su novio empezó a decir Robert, ve con Courtney. Bajábamos por una calle que se llama Thresh. Así que Robert y yo empezamos a caminar. Y desde ese momento fue como notamos una chispa en plan te quiero. Courtney todavía tiene 16 años. Sigue en el colegio. Una niña intentando criar a un niño sola. ¿Este es tu pequeño? Sí. ¿También es el hijo de Robert? Sí. Es como él, se parece a él. Vaya. Le echas mucho de menos, ¿verdad? Sí. ¿Qué futuro tienes? ¿Cómo te ves a ti misma? Pues, seguir en la escuela, ir a la universidad, casarme y tener más niños. Eso es lo que quiero hacer. ¿Y cuidar de este pequeño? Claro. Gracias por hablar con nosotros. Gracias. Los desgarros de la guerra de bandas se traspasan de generación en generación y son las mujeres las que quedan para lidiar con las secuelas. Voy a conocer a la hermana de Robert, su abuela y su madre. Me llamo Ross. Encantado de conocerles. ¿Podrían contarme un poco más de Robert? ¿Cómo era? Cualquier cosa que le pidiera, la hacía. Cualquier cosa que cocinara, se la comía. No daba problemas como algunos de los otros chicos. Ya sabes, quiero eso, no quiero aquello, pero Robert se lo comía. Desde aquel día, no he vuelto a cocinar. No tengo ganas de cocinar. ¿Para quién voy a hacerlo? ¿Qué se siente viviendo aquí tras la muerte de Robert? No me gusta vivir aquí, por lo que le pasó a mi hijo. Ya sabes, me destrozó. Donde fue asesinado, yo solía pasar por allí para ir a trabajar. Ahora doy toda la vuelta para ir al trabajo. Pero estoy pensando en mudarme más lejos. Si no, me iré de la ciudad con mi hermano. No soporto seguir aquí. Es el infierno en la tierra, como se suele decir. El paraíso será un buen sitio, porque este no lo es. Puedo preguntarles sobre... Ya saben, hubo otros dos chicos heridos cuando atacaron a Robert. ¿Qué opinan de la gente que lo hizo? Estoy muy enfadada por lo que ocurrió. Quiero de verdad que se haga justicia. Porque cuando algo así pasa a los chicos de por aquí, no se hace nada. nada en plan, le han disparado en algún sitio, le acaban de matar y... Ya sabes, hay muchos adolescentes por aquí que han sido asesinados. Y no se ha hecho nada al respecto. Nada. No se ha hecho nada al respecto. Y esto tiene que salir para que los oficiales y la gente lo vean. No se hace nada al respecto de estos muchachos que viven aquí y son asesinados. No les importa. No les importa. No les importa. Les da igual. No les importa lo que le ocurra a nadie de por aquí. Bueno, descansa en paz, Robert. Unos colegiales disparan saliendo del autobús del colegio a otro colegial. Si está relacionado con las bandas o no, no creo que sepamos la respuesta a esa pregunta y supongo que en realidad por el momento a su hijo de cuatro meses, a su abuela o a su hermana o a su madre les da igual. Han perdido a alguien que quieren mucho inútilmente. Se acerca el final de mi primer día en la ciudad y las señales que indican que hay actividad de bandas se hacen cada vez más evidentes. El azul significa que eres miembro de los Crips y el rojo que lo eres de los Bloods. En estas calles, cientos de subgrupos luchan en una guerra territorial y quiero saber más del asunto. El guapo Tony, rojo de pies a cabeza, parece muy involucrado. Acabo de estar en casa de los padres de Robert, de la madre, cuéntame algo de esta zona y de cómo es vivir aquí. ¿Qué puedo decirte de esta zona? Te aseguro que no es un patio de recreo. ¿Sabes lo que te digo? Es muy duro. ¿Lo que haces? ¿Sabes lo que te digo? Los chicos que supuestamente le dispararon formaban parte de una banda de alguna clase. ¿Has oído algo de eso? No conozco a ese tipo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué puedo decirte? Aquí todo el mundo se conoce y se protege entre ellos. Eso es verdad, ¿no? Básicamente, sí. A Robert le dispararon varias veces. No solo una, ¿verdad? Le dispararon numerosas veces. ¿De dónde sacan los chicos? El más joven tenía 14 o 15 y el mayor 17. ¿De dónde sacan chicos tan jóvenes ese tipo de armas? Cinco u ocho años. Probablemente la robaron, ya sabes. Cualquier cosa. Quiero decir, por aquí hay chavalillos muy sucios que hacen ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que digo? A mí me dispararon, ya sabes. ¿Me han disparado? Sí, ya me han disparado. ¿Dónde te dispararon? ¿Dónde? Sí, en el cuerpo. ¿Por aquí? ¿En el torso? Por la mitad. ¿Quién te disparó? ¿Quién me disparó? Nunca lo supe. Te dio por muerto, ¿no? Básicamente. ¿Estás recuperado? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy en pie. Sí. Sigo en pie. Me alegro. A pesar de los colores y tatuajes en estas calles, hay bastante reticencia a hablar de las bandas. Solo puedo imaginar que se debe al miedo, pero... ¿Miedo a las represalias de las bandas o a la fuerte presencia policial en estas calles? Como son los que comparten las calles con las bandas, la policía será la siguiente parada en mi búsqueda de los pandilleros de San Luis. La cultura de bandas de San Luis es una de las más violentas de Estados Unidos. Estuvo muy influenciada por las bandas de Los Ángeles que vinieron a la ciudad en los 90 para expandir el tráfico de drogas. Uno de los mayores debates acerca de la cultura de bandas de San Luis es cómo han llegado a influir aquí tanto los blogs y crips de Los Ángeles. Algunos decían que era por simple imitación, que reproducían lo que oían en la música y veían en las películas. Otros creían que los pandilleros de Los Ángeles vinieron aquí físicamente a través de la vieja Ruta 66 para expandir sus imperios del narcotráfico. Llegasen como llegasen a la ciudad, la importación de las bandas de Los Ángeles provocó una explosión de violencia pandillera. Quiero conocer a las bandas y nadie conoce a los malos mejor que los buenos. Por eso estoy con la policía. Atención. Esta es la agenda de hoy. El sargento Carlos Ross dirige la unidad de bandas de la policía de San Luis y me ha invitado a ir con su equipo de ocho hombres por las calles más infestadas de pandilleros de la ciudad. Vamos a intentar pillarles en esas horas. Chicos, así les cortaremos el paso. Si se escapan, ya les cogeremos otro día. El sargento Ross y sus hombres saben dónde están las bandas y pueden leer los símbolos de sus actividades como la antigua Guardia Nacional. Lo que ocurre aquí es... La gente llama... Disculpa, estos chicos están aquí y no pertenecen a mi calle. Entra una nueva llamada. La unidad de bandas ha localizado una actividad sospechosa más adelante. Que salgan y hagan lo que tienen que hacer. Claro. El sargento Ross tiene que saber si son o no miembros de bandas. Pero primero, cachean rápidamente a los muchachos en busca de drogas o armas. Necesitamos algo de información. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Queremos saber quién eres. Para mí, estos chavales podían ser jóvenes cualquiera con su uniforme internacional de adolescentes, pantalones caídos y camisetas. Pero el sargento Ross tiene sus sospechas y hace a sus hombres buscar tatuajes de bandas y tomar fotografías para los archivos policiales. Llevamos aquí unos cinco minutos y se está empezando a reunir bastante público. Los chicos parecen bastante tranquilos con lo que les está pasando. Pero si miras hacia allí, empezamos a tener nuestra propia audiencia especial. Una vez hecho esto, voy a empezar a dar los nombres. No puedo evitar la sensación de que la unidad de bandas intenta mostrar su poderío en la calle. No hay ninguna orden de detención contra mí. Si lo viera, no me dispararían. Entonces, ven que en el registro de antecedentes tienen dos órdenes judiciales pendientes y se llevan a los chicos. Uno de los... El primero acaba de entrar en el coche, acaba de salir de la cárcel hace dos días, ¿correcto? ¿Es lo que acaba de decir? Es lo que dice él. En un principio parecían los de secundaria pegando a los pequeños. Pero luego el sargento Ross me muestra de qué va el asunto. La semana pasada un miembro de una banda fue asesinado en estas calles. Cada día pasa algo parecido. Entramos en la zona. Intentamos ver quién está nervioso. Solo queremos que sepan que el departamento de policía se va a encargar a partir de ahora. Que no tienen que preocuparse por eso. No hay represalias. No hay represalias. Justo, exacto. Y eso es básicamente lo que él estaba intentando explicarles. Eh, he oído que estáis furiosos y enfadados. Iban a ir a por alguien y les dijo lo tenemos, nosotros nos encargamos de esto. En el salvaje oeste se utilizan las farolas como si fuesen un tótem. Son los colores de aquí. Amarillo y azul. Exacto. Eso es de 6.0. Los colores de 6.0 son el azul y el dorado. Si seguimos subiendo estos son parte de Crips, una asociación de diferentes bandas de esta zona. Ya sabes, tenemos aquí 44 VAT. Es una X pero parece un 4. Pero es una X porque son Crips. Quitan la B y la tachan con una X por los bloques. Tachan la B, vale, ya lo pillan. Pues eso es. Hay cientos de armas en estas calles escondidas en edificios ruinosos como este. El sargento Ross me lleva a inspeccionar una casa que sospecha que contiene un alijo de armas. Este sería un buen sitio. Tienes que ver esto. Una falta de respeto a la B. Lo que es extraño, sabes, normalmente no lo verías en esta zona porque es... Es de los blancos. De los Sixtus y de los 87 Kits and Crips se llevan bien pero en algún momento se pelearon. Lo que hacemos es interpretar esto. Es como... Así descubrís lo que pasa. Es como el periódico. No son muy listos, ¿verdad? Porque os dejan saber exactamente con quién han cortado las relaciones. Claro, es como el periódico. Venimos, echamos un vistazo y sabemos que en algún momento... Los Kits and Crips han tenido problemas con los locales. Han tenido problemas con los blocs. La gente está confundida, piensan que los Kits se llevan bien entre ellos y eso no es verdad. No somos como en Los Ángeles o Chicago, somos diferentes. Aquí es más de vecindarios, ¿no? Es por vecindarios. Es por vecindarios. Incluso por manzanas o cruces. Una banda se sienta aquí y otra al final de la calle, prácticamente, con diferentes colores. ¿Te has dado cuenta de que siempre es así? Cuando ves una banda, los enemigos están al lado. Se meten en problemas en el colegio o en cualquier otro sitio. Además, quiero decir, crecen juntos en la misma calle, van juntos a la misma escuela y se unen a la misma banda juntos. Están muy unidos, ¿verdad? Cuando se derrama sangre es algo muy personal. Sí, los chicos intentan salir la mayoría de las veces, pero se encuentran con que dicen que tu hermano mató a mi hermano o a mi pareja y nunca lo van a olvidar. Y no importa lo viejo que te hagas, siempre tendrás el mismo problema. Tus enemigos siempre serán tus enemigos. Puedes salir de la banda y mudarte a algún otro sitio, pero si te ven, van a ir a por ti porque sigues siendo el enemigo para toda la vida. Este sería un buen sitio para esconder un arma. ¿Cómo podemos entrar aquí? ¿Podemos entrar aquí? Por el otro lado, hay un camino hasta abajo. Vamos. Vamos a ver. ¿Queréis entrar ahí? No me gusta el aspecto de este sitio. Apesta. Y a pesar de las linternas de la policía no se ve casi nada. Pero es exactamente el tipo de sitio en el que la unidad ha encontrado armas anteriormente. Si hubiese algo por aquí, estaría justo en esta parte. Porque no quieran adentrarse mucho para cogerlo. Al alcance de la mano, para cogerlo y dejarlo rápidamente. Usarlo y deshacerse de ello. Devolverlo enseguida. Disparan y vuelven a colocarlo cubierto con algunos ladrillos. Se llama arma comunitaria. Sí. Todos en la manzana saben dónde está si la necesitan. La cogen, la utilizan y vuelven a dejarla. La esconden en estas grietas. Puede estar en un montón de sitios. Es según las zonas. En la mayoría de las zonas del centro no hay bandas. En esta zona tenemos un par. Las drogas son una de las causas principales de los conflictos en estas calles. Con ellas, las bandas consiguen dinero y es lo que la policía vigila constantemente. Mi propio radar para la calle debe de estar afinándose porque cuando nos dirigíamos a casa, vi algo de reojo. mira, están corriendo. Están haciendo algo. ¿Dónde está Rob? ¿Dónde? El resto del equipo se ha adelantado a por los que corrían y nos han dejado al sargento Ross y a mí persiguiendo a unos pandilleros potencialmente armados. Han desaparecido, ¿eh? Aquí hay uno. La mayoría de las veces nos van a decir que no sabían quiénes eran. Por eso queremos asegurarnos de que llevamos algo. Claro. Como puedes ver perfectamente, no es muy sutil, ¿verdad? No tengo nada que ver con eso. Ha pasado, sin más. Claro, hermano. ¿Por qué os habéis puesto a correr? He corrido porque todos los demás lo hacían. ¿Qué más ponen? LBFG, Long Beach Crib. Déjamelo ver otra vez. Si no saco dinero, no me pringo. Es la edad de mi madre cuando murió. Ese es nuevo. Voy a tener que escribirlos. De nuevo, buscan tatuajes de bandas. Pero esta gente es mayor y más espabilada y las excusas comienzan a fluir como la charla de un corredor de bolsa. ¿De qué es la G? ¿De comunidad? Grupo de la comunidad. ¿Qué pone? Pone... Pone... Grupo comunitario de la zona Old Fallen Park. Pone... ¿Qué crees? O podría ser... Grupo de pandilleros Crips de Fallen Park. No disparo a nadie. A mí me han disparado tres veces. A mi hermano le mataron en estas calles y no me estoy inventando nada. Mi abuela vive ahí, tío. Puedes llevar los tatuajes. Los tatuajes son para toda la vida, eso lo entendemos. Pero no tienes que llevar esas deportivas. Es solo la reputación, tío. Lo sé. Es lo que te estoy diciendo. Estás en activo. Esta es mi vida. Vale, de acuerdo. Es así en las calles. Vale. Lo que estoy diciendo es que puedes empezar... Puedes empezar a dejar de llevar símbolos, mostrar los colores o lo que sea, intenta salir. Diles lo mismo que nos estás diciendo a nosotros. Lo hago, joder. Tienes que actuar y no solo hablar. Ya lo hago, ya lo hago. Pero sigues llevándolo. Hermanos, por favor, no me confundáis porque voy a ser fiel a lo que creo. Creo en eso. Es una pérdida de tiempo. No lo entenderíais. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. No voy a hacer nada malo, tío. Lo sé, pero ellos sí. No, tampoco, tío. Sí, hermano. No, aquí no, tío. Sí, hermano. Que no, tío. La policía no puede arrestar a esta gente solo por llevar sus colores o enseñar los tatuajes. Así que, a cambio, les hace la vida imposible en las calles. Es una estrategia agresiva, pero parece la única opción. A pesar de tu esfuerzo, del valioso esfuerzo que pones en esto, no parece que nada se arregle. Y cada vez parece más y más atractivo para muchos de estos chicos. Creo que merece la pena. Saquemos a una persona o saquemos a 100. creo que merece la pena. Y creo que es algo que es necesario en esta ciudad y en muchas ciudades. Lo que ocurre aquí, en St. Louis, ocurre en todas partes. Desde el principio me sorprendió la juventud de los pandilleros de St. Louis. Casi parece una etapa inevitable de la vida de los chavales de los guetos. Voy a una escuela que tiene un programa para sacar a los chavales de las bandas. Lo dirige un musulmán expandillero, Kabir Mohamed. Toda esta mierda de las bandas. Hay gente que viene y me dice no tienes que hablarles así, que te jodan. Estoy intentando salvar tu vida, tío. Hay gente que quiere matarme por hacer lo que hago. Y luego la sociedad se alimenta con esa música de mierda y esos vídeos de mierda. Así que no. No voy a cambiar una mierda. Así es como tiene que ser. Así es como vamos a salir de esto, directos al puto grano. Maldita sea. Puedes aceptar la verdad y vivir o rechazarla y morir, joder. El enfoque de Kabir es brutal, pero tiene que ser así. Bloods, chupaculos, big bloods, little old trade, que es otra banda. Como veis es todo lo que ponen. Quiero decir, son de lápiz. Lápices de grafito que encuentras en una escuela de chicos de 14 años. Solo los crips usan esto, los bloods no se lavan las manos, putos blood. Es contra lo que está esta gente que intenta enseñar a los chicos. Esto les adoctrina en una edad tan temprana. El color rojo o el color azul, ya sabes. Es una lucha cuesta arriba. Pero creo que la gente como Kabir marca la diferencia. Al menos alguien está haciendo algo. Queremos conocer vuestra perspectiva. ¿Por qué los jóvenes de vuestra edad se meten en las bandas? Incluso sabiendo que os puede costar la vida. A ver, tú, blood. Yo no soy blood. Pero creo que la gente se mete en bandas para sentir que pertenecen a algo. Si tu familia es un desastre y eso, y tu madre fuma crack y eso, para sentir que perteneces a alguien, quieres estar en algún sitio. Hablemos de algunos de los entornos en los que habéis vivido. Yo nací en Eriside. ¿Gangster Disciples? Sí. ¿Vais Luis? A mi tío lo mataron allí. En un apartamento. ¿Estaba en una banda? Sí. Estaba bajando las escaleras y uno de los dios vino y le disparó. Yo estaba en mi habitación y disparó a través de mi ventana. La bala atravesó mi ventana. Todo lo que recuerdo es que le vi en el suelo. Todo estaba manchado de sangre. Me dijeron que volviera a mi habitación. ¿Cuántos años tenías? Siete. ¿Qué edad teníais la primera vez que experimentasteis o supisteis que había drogas en vuestro vecindario? Mi abuela me contó una historia de cuando era pequeño y solía ir a su casa. Era como diciembre, ya sabes, coches y nieve en las calles. Me caí en la nieve y cogí una bolsa y le dije mi madre fuma esto. Y me contestó que nunca se había dado cuenta de que mi madre fumaba a crack. El pandillero con cara de niño de la clase de Kabir me había dado más pena que miedo. Y después de una semana en la ciudad sentía que aún no había conocido a los pandilleros auténticos que estaban causando estragos en su propia comunidad. Así que me puse en contacto con un tipo que podía ayudarme en mi búsqueda. Jason Hampton se había ganado una terrible reputación como miembro de los JVL Blood, parte de una banda que libraba una lucha territorial despiadada contra las bandas rivales locales. Hay un callejón justo ahí. Muchos crímenes se han cometido en ese callejón. Solo en el callejón de esa calle se han cometido muchos crímenes, tío, mogollón. ¿Qué tipo de crímenes? Disparos, robos, robos de coches, ataques, cualquier cosa puede ocurrir en estas dos callecitas de ahí. Mira los agujeritos y demás que hay ahí arriba. Sí, veo los agujeros ahí arriba. Agujeros de bala, todos son agujeros de bala. Es el grande arriba del todo. Es un agujero de bala. Aquí un agujero de bala. Eso es un agujero de bala. Este, este, este. Debería haber algunos más en estas puertas. Han intentado pintar. ¿Y quiénes son? ¿Pasan por casualidad? Pasan sin más, no. Vienen de esa parcela de allí, de esa parcela. Vienen de allí. El enemigo viene de allí. El enemigo viene desde allí. Cruza caminando o en sus coches del callejón de detrás de sus casas y vienen. Era la típica guerra territorial. La banda de Jason luchaba para proteger el tráfico de drogas que controlaban desde estas calles. En términos comerciales, ¿quién era la clientela? Gente que viene de... Vienen de cualquier lado. Tenemos gente de St. Charles, tipos que vienen desde Springfield. Gente de fuera de la ciudad. Camioneros que paran a recoger a las putas ahí abajo y las traen. Vienen hasta aquí con ellas. En mi primer día de colegio tenía 800 dólares en el bolso. 800 dólares. 800 dólares. Joyas por todos lados. Era una forma de conseguir dinero. Eso es lo que hacíamos, conseguir dinero. ¿Qué significa esto, por favor? Sí, B y P. Es por el compañero que mataron en la persecución de alta velocidad de la policía. B y P. Como descanse en paz. 31 Trey A's es solo que este de aquí es el bloque 31, dirección 31. Vale. Eso es. Trey A's porque tres es Trey y uno es A's. Lo descomponemos porque suena mejor. Suena guay. Así B y P. Bim es otro compañero que mataron. Si tienes la oportunidad, pregunta a la banda por él. Te lo explicarán. Era una amenaza para la sociedad. ¿Has perdido muchos amigos a lo largo de los años? No, eso es lo bueno. Hemos perdido... ¿Cuántos? Tres en todo este tiempo desde que estamos con los blocs. Solo hemos tenido tres pérdidas mortales. Eso está bien, ¿no? Teniendo en cuenta... ¿Seguimos recto, Jason? No, no podemos ir por allí porque tengo una disputa con otros dos tíos de ahí. ¿Tienes problemas con los chicos de ahí? Sí, en este lado, con dos. ¿En serio? Esta es la única zona por la que puedo ir. Así que solo hemos estado por la parte en la que estás a salvo. Es la única zona en la que estoy seguro. No puedo ir a ningún sitio fuera de aquí. No puedo, tío. Tengo 25 años y no puedo ir ahí. Hoy, Jason está en libertad condicional. Tiene que evitar cualquier banda organizada o exponerse a volver a caer. Pero después de dos semanas en la ciudad, estoy más convencido que nunca de que tengo que conocer a tipos que sigan viviendo como pandilleros. Entonces, conseguí una pista que podía llevarme hasta el corazón de una de las bandas más conocidas de la ciudad. Después de más de dos semanas en la ciudad, había visto la devastación causada por la violencia de bandas. Había visto cómo la policía intentaba combatirlas y hablado con un antiguo pandillero. Yo sentía que formaban parte de la decadencia de la que una vez fue una gran ciudad, donde la desaparición de las industrias tradicionales había dejado un hueco enorme que habían ocupado las bandas con sus grafitis, drogas y guerras territoriales. Ahora estoy esperando a un contacto que me ha prometido llevarme con una de estas bandas. Esta es la situación. Llevamos esperando una hora para conocer a un contacto en el aparcamiento. Nos acaban de descubrir un par de lowriders que piensan que somos policía secreta. Así que, si este tipo no aparece pronto, hemos decidido que nos iremos. Porque creo que podría ser bastante peligroso quedarnos mucho más tiempo. Esperemos que aparezca. Esperé a estos tipos tres horas y no aparecieron, así que nos fuimos. Por supuesto, en cuanto nos fuimos, recibimos una llamada de teléfono para decirnos que seguía en pie. Así que vamos a encontrarnos en un lugar secreto. Bueno, ya estamos en el sitio en el que vamos a conocer a los pandilleros. Evidentemente, no podemos grabar fuera porque llamaría la atención injustificada de la policía o de otra banda. lo que podría echar todo a perder. Así que vamos a entrar directamente a conocer a los chicos. Esto es muy raro. Están enterrando a un cachorro de Pitbull y yo soy el plañidero. Ayer tuvimos que enterrar un perro. Justo aquí. Justo aquí. Cada vez es más extraño y da más miedo. Gracias por hablar con nosotros. No vamos a mencionar quién sois. No vamos a decir a qué banda pertenecéis, pero sois pandilleros. La banda Blood. Sois de los Blood, sí. ¿Podéis contarnos cómo llegasteis a ser miembros de la banda? En la banda. Hemos crecido toda la vida en la banda. Eso es lo que hay. ¿Os presionaron? No, no. Presión. Tienes que ser un líder en esta mierda. Si no eres un líder caes. Es lo que hay. ¿Eras muy joven? Me hice Blood sobre los trece. Joder. Las calles son duras por aquí. Mierda, ¿sabes lo que te digo? Las putas calles no te dan de comer por aquí. Ningún trabajo te va a dar de comer. Porque no había... No tuviste muchas elecciones por entonces. No había muchas oportunidades de encontrar un trabajo. Hay mogollón de opciones. Pero cuando es probable que hagas algo, acabas haciéndolo. Hay muchas opciones. Se pueden hacer muchas cosas buenas, positivas, pero yo no elijo eso. Elegí la calle. Si no conoces a nadie por aquí, no puedes comer. ¿Cuánto dinero sería eso? Este montón de aquí, si fuese a meterlo en bolsas y venderlo, cosa que no pienso hacer. Siete gramos de esto de aquí, joder. Te lo daría, coño. Mierda. Joder, te vendería 28 gramos por 57 euros. A cualquier otro le vendería 28 gramos por 85 euros. Vale, así que has dicho que tienes 30 años y una familia y vendes hierba y, ¿cómo dijiste? Warder. Warder. Perdona, pero ¿podrías explicarme lo que es Warder? El Warder es PCP. Les encanta. Sacas un cigarro, quitas el filtro, lo aflojas. los cabrones no te enseñan esto. No es un juego. Puedes olerlo para asegurarte de que es verdadero. ¿A qué te huele? Dime la verdad. No sabría decir, pero huele a pintura, a pegamento, a disolvente. Mojas el cigarro en la botella. Claro. Hasta aquí, esto no es nada, joder. Se sopla y ves cómo avanza. Se ha extendido por todo, casi todo el cigarro. Les encanta. Por 13 euros todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué hay de, si me permites la pregunta del crack, ¿trabajáis con él? Crack, sí, les encanta. Esa mierda está en alza. Ya sabes, es como tomar un atajo. Lo tengo por aquí. ¿Quieren crack? No les engañamos. Es lo que quieren. Para vender la droga tienes que proteger tu zona, ¿verdad? Sí, tengo que proteger mi zona. Joder, es lo que hay. ¿Llevas eso? Hay una. En la recámara, ¿no? Sí, siempre hay una en la recámara. Vaya. Hay una. Ya está, ten cuidado, la cámara está encendida. Sí. Claro, tendré cuidado. Vale, guay. Pero yo me refería a que si lleva siempre se arma contigo, ¿no puedes relajarte en ningún momento? No, no me relajo sin ella. Es como... ¿Tu mejor amigo? Sí. ¿Entonces la llevas y la usas? ¿Has tenido que usarla? Esta de aquí ha despachado a algunos jugadores. Estaban jugando pero acabaron pillados. Pero esto es solo un juguetito. ¿Tenéis juguetes más grandes? Sí. Fuguetes grandes que disparan mogollón de veces. Sí, claro. Tiene 15 años, tiene que usarla, tiene que saber usarla, nació para ello. ¿Qué haces con ella? Pum, 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 pum. Sin apuntar, se usa sin más. Hasta que llegues a apuntar. Joder. He estado fumando marihuana. Estoy nervioso, estoy nervioso. De acuerdo. Esta gente no trabaja. ¿Sabes lo que te digo? La gente que trabaja, trabaja duro. Yo trabajo duro para que funcione. Tenemos una perrera a la vez. Cuidado con la cabeza. Ahí hay una bolsa. Ya. Es donde la guardas, ¿no? Sí, algunos gramos más. Las bolsas son grandes, tío. ¿Qué piensas de la policía de por aquí? La policía es una mierda. ¿Qué les jodan a los policías? En mi vida. Muchas gracias por hablar con nosotros, muchas gracias. Es lo que hay. Gracias, os lo agradezco mucho. Tienes que chocarla como en el barrio. Enséñame. ¿Así? ¿Así? Gracias. No, hombre, así. ¿Así? Ah, vale. Muchas gracias. Pues acabamos de conocer a dos miembros de los BLODS. La verdad es que nunca antes había estado en una habitación con esa cantidad y variedad de drogas. No hacía más que decir lo nervioso que estaba, el hombre de la máscara. Bueno, tengo que decir que me puse bastante nervioso cuando sacó la Colt 45. Tenía el percutor listo y una bala en la recámara, la verdad. Me alegro de ir a casa. Antes de dejar la ciudad, quiero ver a mi hombre, Jason, para comprobar si sigue progresando en su camino fuera de la vida de las bandas. Hola, Jason, ¿estás bien? Sí, todo va estupendamente, tío. Me alegro de volver a verte. Vamos, deberíamos ir delante, amigo. Perfecto. Pues vamos allá. Gracias. Vale. Cada día me levanto, me levanto, me siento y doy gracias al Señor por despertarme y permitirme ver otro día. ¿Qué hay de la emoción y del trabajo bien hecho? Es falso, eso no es de las bandas, no son cosas de las bandas. Alguien se te acerca y te pone una pistola en la cabeza y el gatillo no se dispara. No es porque el arma esté rota. Significa que era una señal. Despierta, tío. Sal de ahí. ¿Cómo quieres vivir tu vida de esa forma? Vigilando tu espalda todo el día. Eso no es vida. Vigilando tu espalda. No puedes parar en los semáforos porque no quieres que te pillen dormido. Hay una vida mejor que la de las bandas. Hay que dejarlo en algún punto, en algún momento concreto. Tienes que pensar en ti mismo. ¿Es esto lo que quiero? ¿Es el ejemplo que quiero dar a mis hijos cuando vayan creciendo? Estoy cansado de ver a mis compañeros, a mis amigos, a mis socios, ir a la cárcel o acabar muertos. Duele. Es el momento de darse cuenta, tío, y dejar el rollo de las bandas porque esto no es vida. No es vida. Hablando de tus enemigos, de ese entorno, ¿sigue habiendo una guerra o se han calmado? No, nunca se va a calmar. La guerra continúa mientras hablamos porque los jóvenes, los que nos hemos cruzado antes con el coche, hacen que siga. Van a continuar y sus hijos también. Y así seguirá de generación en generación hasta que por fin venga alguien y hable con nosotros, les hable a ellos, a nuestra comunidad negra y les haga ver que hay que dejarlo. Hasta que vengan, San Luis va a ser siempre un lugar muy violento, como Nueva Orleans, solo violencia. Somos la capital con más asesinatos del mundo, probablemente por nuestra causa. ¿Sabes? Hay una guerra al otro lado del océano, pero cada día se libra una guerra en los Estados Unidos. Para mí, la cultura de bandas de San Luis no se diferencia de ninguna otra. Hay muchos jóvenes en busca de dinero o respeto dispuestos a usar un arma para conseguirlo. Lo que me sorprende es el hecho de que en un país que se enorgullece de su compromiso con la libertad, San Luis sea una ciudad con unas diferencias raciales tan marcadas. Para mí, una madre negra es como cualquier otra. Lo que no quiero es volver a escuchar a una madre llorando porque la violencia de bandas se ha llevado a su lado. combate la violencia de bandas ejerible de bandas lo que le Gracias por ver el video.